Háganse responsable, no es justo. Usted me escribió por las redes sociales que viniera desde Guatemala, que íbamos a tener las nacionalidades y con un hijo. Aquí está la prueba de embarazo. Hola, mi nombre es Fresi de San José, Costa Rica y estoy en este bello municipio de Panzós el día de hoy porque ando buscando el responsable de esta prueba de embarazo, que es el papá de mi hijo. Así que acompáñenme en esta broma. ¡Vamos! Hasta acá. Lo vengo buscando desde Costa Rica. Por Facebook sí me enamoró, o sea, solamente me utilizó. Solo daño, me hizo usted. Aquí está, señora, vea, la prueba de embarazo y es de él. Pues él no es de Costa Rica. No, Costa Rica soy yo, él por medio del hijo que me viniera. No, ¿verdad? Aquí está su mujer, yo conozco. Y ella no dice absolutamente nada. Todos los datos se lo saben. Este señor tiene ministerio de la iglesia, no puede ser posible. ¿Y usted estuvo con él ese día? Pues sí es posible porque aquí está, para que todo el mundo se entere. El Facebook, todo, todo el mundo lo puede hacer, el Facebook. Mucho me costó venir hasta aquí días enteros para poder estar con usted y ahora usted me dice que no. Usted sabe que con usted fue que estaba esa noche. Hágase responsable de lo que usted hizo. Aquí está la prueba de embarazo. De primero me enamora, me vengo desde Costa Rica para que tenga él la residencia. Yo para obtener el DPI me embarazo y ve ahora con lo que me sale. Entonces, ¿cómo me dice que no? Si ahí en esa misma moto andábamos paseando. ¿Cómo me viste con esa moto? En todos lados donde nos lucíamos, paseando allá en el parque, por donde está la municipalidad. Aquí usted no se va y de aquí yo no me voy. Sí, a todos, a todos, a todas las personas porque yo necesito aquí testigos. ¿A qué van a venir? Bueno, vea, yo quiero que se voltee. Quiero que todos ustedes vean allá a la cámara y saluden a la mira con cariño porque eso es una broma. La mira con cariño, saluden, saluden, no se enojen, vea ya. Hola, aquí lo quería ver, ¿a usted me andaba buscando yo? Sí, desde Costa Rica me vine, ¿se acuerda que usted me escribió a mí por Facebook? Vea la prueba de embarazo, ¿dónde está? Con él me vi en el pueblo de Alapar. Quería que me viniera de Costa Rica. Yo estuve en la capital, pero pasó que son... Entonces, no, pero ¿por qué? No, no puede ser, vea, vea, la señora le respete, usted no respeta, siempre es lo mismo. Hombre, amigo, 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 tenga paz, tenga paz, saludos, es una broma para el programa la mira con cariño. Saludos, 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 adiós. Chóquela, chóquela, pero se va a ser responsable mi hijo. Se va a ser responsable mi hijo.